Muy bien, pues muy buen día, gracias por estarnos acompañando, sobre todo para platicar sobre la situación del aseo público, cómo va el día a día. Buenos días Milton, gracias por la invitación. Sí, buenos días Milton. Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo va? Bueno, se puede mejorar, pero tuvimos el lunes un tema de la noche de domingo a lunes, un tema un poco delicado de recolección en la reclusión de basura, por eso estamos también dando la cara por varios temas y publicó el presidente municipal, el señor Baragán, publicó algo sobre la empresa, sobre el tema de relleno sanitario y queremos comentar y corregir un poco lo que dice él, en tiempos aquí de electorales y queremos dar nuestro punto de vista como empresa y defender lo que hacemos, porque la verdad nosotros lo único que hacemos es trabajar, trabajar todos los días, recolección de noches, que es muy pesado y no creo que en una publicación Facebook puede así, nada más criticarnos tan fácil, ¿no? Eso se me hace, no se me hace justo para la empresa, para los directivos, para toda la gente que trabaja, que se levanta a diario para limpiar la ciudad. Exacto. Así que, porque sí, se han visto las mejoras ahora que llegaron los nuevos camiones, ¿no? Hace varias semanas. Así es, los dos. Si te has fijado, Milton, y la ciudadanía, igual sí, sí ha tenido la percepción, los términos de ruta han sido más tempranos en tiempo y forma. Obviamente, de repente tenemos alguna anomalía que es la que nos atrasa, como fue el caso de este fin de semana, el día domingo, por ahí tuvimos personal que se nos dañó, se incapacitó, alguna cortada, alguna fractura, y se nos incapacitaron la falta de algunos otros compañeros personal. Llenamos, pues, ya esas faltas, esas incapacidades, pero, pues, tuvimos también fallas en nuestros camiones el día domingo para amanecer lunes. ¿Esto por qué, Milton? Mira, los camiones, pues, obviamente son fierros que no te van a avisar. La cantidad de basura que recogemos normalmente entre semana, pues, es una cantidad exagerada, exorbitante, ¿no? El crecimiento de la ciudad ha sido demasiado. Más gente, pues, más basura, más producción de basura. Y más colonias, ¿no? Más colonias, exacto, fraccionamientos, tanto nuevos en las orillas como dentro de la ciudad, tipo cotos que se han llevado, se han llenado, pues, ya la ciudad, ahora sí, los pocos huecos que había en la ciudad, algunos solares que teníamos, pues, ya están construidos, han hecho algunos cotos, han hecho algunas colonias nuevas, y, pues, ya. El crecimiento de la ciudad es muy grande. Por lo tanto, pues, la basura también se genera mucha más. Y en el caso de un fin de semana, domingo a lunes, pues, es doble la recolección. Entonces, este, pues, los camiones, te repito, son fierros, no te avisan, se nos dañaron dos. Prácticamente, desde que compramos los camiones nuevos, no nos ha pasado. Hemos tenido dos veces al mes problemas, ¿no? Entonces, hemos mejorado mucho, pues, que tenemos los reportes. Por ejemplo, hoy empezamos a las 10 de la mañana y acabamos a 5, 15, yo creo que, perdón, 10 de la noche y hasta 5, 5, 15, 5 y media acabamos la ruta. Sí, tuvimos uno de los camiones nuevos que se nos dañó, tuvimos que mandarlo en garantía. Y, bueno, temas de la grúa que lo dañó peor, pero ya se está arreglando y vamos a recuperarlo. El hecho es que tenemos ahora 7 camiones trabajando y 2 camiones de reserva. Entonces, no nos puede fallar mucho más, solo de manera excepcional, ¿no? Que puede ser, pero va a ser la excepción. Entonces, yo creo que hemos mejorado. Es verdad, es nuestra percepción. Sería interesante conocer un poco la percepción de los ciudadanos, porque nosotros pensamos que sí, lo hacemos todo bien. Y sería interesante, a lo mejor, de parte de la gente que te escucha, decir, oye, aquí no pasan. Y nosotros contestamos, no pasamos porque, bueno, ustedes han sacado la basura después de la hora o por tal razón. No estamos buscando pretextos, estamos buscando mejorar el servicio, mejorar el servicio, lo que queremos. De hecho, lo que comentaba después de los camiones es porque ha bajado mucho las denuncias, ¿no? Antes era constante la comunicación que teníamos con ustedes, de decir, no pasan tal lugar o no pasan tal lugar. Y eso ha bajado muchísimo, ¿no? La cantidad de mensajes. Sí, antes recibíamos muchísimos mensajes de parte de ustedes, ¿no? De los medios y no, casi no. O sea, sí el lunes. Pero nosotros sabíamos, lo habíamos anticipado, porque vimos que no se presentaron la gente a trabajar. Y en el transcurso de la recolección se ponchó una llanta, se dañó un camión y, bueno, temas que se acumulan, ¿no? Sabíamos que íbamos a tener problemas. Lo mismo a las seis de la mañana que hacemos, mandamos a otros camiones, ¿no? El equipo que entra en la ruta de recolección comercial de los negocios, pues entró, se metió de plano a apoyar la ruta de recolección domiciliaria nocturna, ¿no? Eso, y acabamos, sí acabamos un poco tarde, pero sí, sí acabamos. Entonces. Algo, pero algo que a mí no ayuda mucho y que sigue sucediendo constantemente es que la gente sigue sacando la basura después del horario, después de que pasaron, ¿no? Sí, sí. No sé qué tanto les afecta eso. Mira, sí afecta demasiado porque, de hecho, por la percepción de la gente no se da cuenta de que ya el camión ya pasó. Ellos con ver basura en una esquina dicen, no ha pasado. Y así hacen el reporte. Oye, que no pasó la recolección. Bueno, una de las funciones de las cuales yo tengo y me hago cargo es precisamente ir a checar personalmente los reportes que se reciben. Y al llegar yo al punto de recolección, yo conozco los puntos, pues se puede decir ya en la mayoría de la ciudad. Y la gente ve que son puntos demasiado grandes. Al momento que nos lo reportan, llego y en un punto donde normalmente hay más de un metro cúbico de basura, veo que hay tres bolsas. Y ese fue el reporte que no pasó el camión. Y veo todos los demás puntos o toda la demás cuadra limpia. Digo, es que esto está mal. Aquí sacaron esta basura fuera de horario. Pero la gente lo reporta. No pasó la ruta. Y no es así. Es que la gente, como tú bien lo mencionas, nos saca la basura fuera de horario. Y en lo sucesivo tratamos de todos modos de pasar a recogerla. ¿No? ¿Para qué? Para tratar de mantener la imagen de la ciudad limpia. Tenemos, como lo comenta el licenciado Cristian, tenemos tres rutas de recolección por la mañana. No son rutas de recolección domiciliada. Las rutas de recolección de negocios. Pero cuando tenemos un reporte de ese tipo, oye, en tal avenida, bueno, sí, sí, se ve mal porque está en una avenida, porque está en una calle transitada. Enviamos uno de esos camiones que traemos a negocios a que recolecte la basura que nos están reportando. Pero sí, exacto, que se sienta escuchado, que se sienta atendido. Pero sí es una problemática todavía que tenemos que, ojalá y volvemos a hacer la invitación a la ciudadanía que nos apoye en esa forma. Si ya pasó el camión, pues que ya nos saquen la basura. ¿Para qué? Para mantener la buena imagen en la ciudad. Y otro tema sería también de los muebles. Es muy común que veamos que la gente tire muebles, camas, sillones, libreros, cosas por el estilo, incluso hasta cosas del baño. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Lo recogen o no lo recogen? Mira Milton. ¿Cómo es el verdadero? La línea a seguir en esa cuestión de los muebles nos lo marca muy claro el reglamento de aseo público vigente aquí en Ciudad Guzmán. Dice que todo ciudadano debe de hacer un reporte de los muebles que deseas tirar. En este caso, nosotros como concesionaria nos tienen que hablar para recoger ese mueble. Pero tiene un costo de recolección. La empresa no te va a cobrar más de lo que no te marca la ley de ingresos. La empresa, el licenciado, las indicaciones que nos ha dado es que se respete lo que nos marca la ley de ingresos en esa cuestión. Y el cobro que se te hace, pues tú lo puedes checar. Si tú vas a tirar un mueble, puedes meterte a internet. Ahorita ya todo es posible con las redes sociales. Te metes a internet, checas la ley de ingresos. ¿Cuánto se te va a cobrar por un mueble? Y eso es lo que se te va a decir en la oficina cuando llames. No sé, un ejemplo, 100 pesos, 150 por un sillón, por así decirlo. Desgraciadamente la gente pues dice, no te voy a pagar, mejor lo saco al punto de recolección de la esquina. Y es lo que sucede, nos dejan ahí los sillones. Un camión compactador no te puede recoger un sillón. ¿Por qué? Porque se dañan las tinas, ¿sí? Entonces, pues lo tenemos que dejar, recómulo a pura basura y el sillón se queda. Después se manda una camioneta y se recoge el sillón por lo mismo, para tratar de mantener la ciudad limpia. No nos compete el llevarnos el sillón, lo hacemos porque queremos que la ciudad se vea limpia, porque esa es responsabilidad del ciudadano. Si tú tienes el sillón y lo vas a tirar, tienes que ser responsable y hacerlo de acuerdo como lo marca la ley, ¿no? Si soy un ciudadano responsable, pues ok, te hablo a ti, oye, ven, recógeme el sillón, que tengo que darte una renumeración por ello, pues adelante, de acuerdo a lo que marca la ley. No se abusa. No se cubre solo el costo del transporte, ¿no? No cubre nada más, pues no, es puro costo. Y sí sería bueno dar el teléfono de la empresa, ¿no? Para que nos llamen en caso de tirar un sillón, otra cosa, ¿no? De la casa, ¿no? Sí, claro. Para repetirlo. Los teléfonos que tenemos en la oficina es 341-412-5456. 341-412-9540 y 341-108-3596. Es el celular, ¿no? Es el teléfono celular, ahí recibimos WhatsApp y todo tipo de reportes también. Ajá. Ahí nos pueden llamar y con todo gusto se les da el costo de recoger, no sé, un sillón, un librero. Y hacemos una cita. Sí, sí, sí. Porque con cita se planea y todo el mundo está tranquilo, es lo mejor, planeándolo. Sería bueno planear algunos días fijos y horario para que todo el mundo se pueda organizar, ¿no? Así es, y de esa manera, pues la ciudadanía apoyaría para que su ciudad luzca mejor, ¿no? Lo mismo sucede con las tazas de baño y todo eso. Lo que es escombro y tazas de baño y todo eso no lo recoge la empresa. Esos ya hacen su reporte en presidencia, creo que con obras públicas van y recogen todo lo que es escombro y tazas de baño, etcétera. Otro ejemplo que vemos a veces de los negocios, ¿no? El comercio de repente, a cualquier hora de la basura, ¿no? Sobre todo los que cierran al mediodía. Hay negocios identificados de comida que nomás sirven desayuno y al mediodía cierran y sacan todo a la calle, ¿no? Esperando que el camión pase hasta la noche, ¿no? Dando una muy mala imagen. ¿Qué pasa ahí con ese tipo? Mira, tenemos varios negocios de ese tipo. Bueno, algunos de ellos ya en coordinación con Federico Ochoa, que es el enlace con la empresa, le hemos reportado los que nosotros detectamos, porque para hacer una, se puede decir una denuncia, pues ahora sí que tenemos que tener la seguridad de quién está generando esa basura. Primero empezamos a checar la basura, qué es, buscamos evidencias, y cuando localizamos la evidencia de ese negocio, tratamos de espiarlos, a ver a qué horas la sacan. Una vez que ya se detecta bien el negocio que sacó esa basura, se les hace el reporte en presidencia y mandan a reglamentos a que hagan la infracción correspondiente y a la vez que les haga la invitación que hagan un contrato de recolección con la empresa, en este caso, que tiene la concesión. ¿Por qué se les invita a que hagan un contrato con la empresa? Porque también lo exige la ley, el reglamento de aseo público, también lo exige. Habla en uno de los capítulos, no te sé bien exactamente decirte en cuál capítulo. En otra ocasión lo voy a apuntar para darte bien el dato. Pero el reglamento marca que todo gran generador está obligado, así lo marca textualmente, está obligado a pagar un servicio de recolección por su basura o, en su defecto, el mismo trasladar sus desechos al relleno sanitario. ¿Quiénes son los que están obligados? ¿Quiénes son los grandes generadores? También lo marca el reglamento. Dice que un gran generador es aquel que genera más de dos metros cúbicos de basura al mes. Muchos negocios dicen, oye, pero yo saco dos bolsitas medianas, ok, súmalas al mes. Y si lo sacas diario, si lo sacas cada tercer día, súmalos al mes. Son más de dos metros cúbicos lo que generas. Entonces, exacto, es mucho más de lo que genera una casa. Entonces, mucha gente dice, pero es que yo pago impuestos. Pues sí, pero el reglamento marca que como negocio, tus impuestos te cubren el que yo recoja gratis tu basura de tu domicilio. Tu basura domiciliaria, pero no me obliga a llevarme la basura de tu negocio, que ya eres un gran generador y que me marca el reglamento, pues que tú ya debes de cubrir una cuota por la recolección de tu basura. Exacto, hay negocios, como tú bien lo mencionas, restaurantes que nos sacan su basura de cuando cierran su negocio y pues sí, los perritos hacen su labor, ¿no? Huelen comida, la rompen las bolsas y se hacen una regazón. ¿Por qué? Porque la recolección empieza hasta en la noche y ellos no la sacaron a las 3 de la tarde, a las 4, a las 5, qué sé yo. Así es, ya cuando ya pasó la recolección. Sí, sí, hay fruterías, hay restaurantes, hay infinidad de negocios. Y hay algunos que ya les han llamado la atención y la dinámica para que ya a reglamentos no lo moleste es que ya no dejan la basura donde la sacaban afuera de su negocio o en la esquina, sino que van y la riegan a otras colonias en su camioneta, van y nos ponen diferentes puntos en diferentes colonias. Entonces, casos también concretos que se han comprobado, que también se les ha reportado reglamentos por parte de Federico Ochoa, que es quien hace el seguimiento como autoridad. Y algunos sí les han llamado la atención y se han corregido. Algunos otros pues no hemos podido dar con ellos quiénes son, pero nos siguen haciendo esas maniobras. Y lo que queremos hacer también para mejorar ese tema de los negocios, queremos también darles más atención, queremos visitarlos otra vez, vamos a ir con Gume, con Cristian, nuestro ingeniero del reino sanitario, dar más atención y llamarles la atención de que no se tiene que hacer eso, comunicar más con ellos. Y así esperemos mejorar también esa recolección y ese servicio para que tengan conciencia de que lo que están haciendo, a lo mejor ni se dan cuenta, es lo más normal, si eran su negocio, yo ya trabajé, limpié mi cocina, limpié no sé qué, limpié todo, la basura no la dejo adentro y la saco, es lo más normal, pero no, porque si tuviéramos mejor comunicación, pues quizás no tendríamos esos temas. También es parte de la empresa, yo creo que la responsabilidad de la empresa sería dar una mejor atención y ser más proactivo con ese tema, que a lo mejor temas que no hemos hecho, porque teníamos muchísimo enfoque en la recolección domiciliaria, por todos los temas que tuvimos, la presión también del municipio, del señor presidente y nos dedicamos más a esos temas. Ahora queremos también controlar y dar un buen servicio a los negocios. Y hablando de esa situación, usted hace rato mencionaba la publicación que hizo el presidente el otro día, sobre la recolección, él mencionaba la situación legal, cómo va, o lo que se pueda decir, porque obviamente no se puede decir mucho sobre la situación legal de la denuncia que puso. Eso es un tema muy técnico que lo maneja nuestro despacho de abogados y es un tema confidencial de jueces. De lo que entiendo es que sigue caminando, hay una demanda que creo que el municipio no ha ganado, pero esperamos que, no sabemos bien qué va a pasar. De lo que dicen nuestros abogados, que vamos bien, que todas las demandas que ellos han puesto se han rechazado, pero la verdad tenemos que esperar lo que pasa, ¿no? Y tampoco pueden cantar que ya ha ganado, como de repente lo disminúan, ¿no? Es que el presidente salió, creo que hace, ya pasa tan rápido el tiempo que creo que mes y medio, yo creo, mes y medio, ¿no? Yo creo que en octubre que fue con su gente al tribunal y salió contento de que iba a anunciar buenas noticias. Yo no lo he seguido, la verdad, no sé si ha sacado información sobre este tema. Ustedes tendrían que preguntar. No se lo haría de que seguían con la situación legal, con la demanda. Eso sigue, pero él iba a anunciar buenas noticias, no ha anunciado nada, nada más que sigue el tema. Y, bueno, obviamente sus abogados confían que van a ganar y los de nosotros también, ¿no? Entonces, mientras seguimos, el tiempo creo que juega en nuestro favor, porque a ver si fuera tan sencillo el tema, pues ya se hubiera resuelto y ya hubiera cancelado el contrato, que no es el tema. Tenemos un contrato vigente, tenemos un contrato todavía de, creo que 18 años, así que nos van a tener que aguantar, pero no es el tema, no queremos que nos aguanten. Queremos trabajar de la mano con el municipio, con los clientes que son los ciudadanos, que son los negocios. No estamos buscando pretextos, queremos dar un buen servicio, es lo que siempre hemos dicho. Y así vamos a trabajar, mejorando poco a poco, es una mejora continua, ¿no? De lo que hacemos y él, bueno, si pierde el juicio o el que siga, pues tendremos que trabajar juntos, ¿no? No hay otra. Pero muestras de interés de trabajar, por ejemplo, comprar unos camiones antes del tiempo de los tripulados, ¿no? Sí, nosotros ya compramos dos camiones, lo que te decía, pues mala suerte uno está en el taller, lo vamos a recuperar la próxima semana, pero sí, fue un mal uso y bueno, pero... Y ya, y vamos a comprar más, no vamos a esperar, el próximo año vamos a comprar dos más y con eso tenemos ahora siete camiones, dos madrinas, uno que está también en mantenimiento, con eso no hay problema, tenemos suficiente para dar servicio. Lo que sí hay que cuidar mucho es también ser personal, pero lo cuidamos con el sindicato, con el licenciado secretario Cuauhtémoc, estamos cuidando muy bien, buena comunicación con el personal, tienen buenas prestaciones y tenemos que buscar todavía más gente, buscar más auxiliares, ¿no? Chóferes no tanto, pero auxiliares, ¿no? Ese es el tema. Otra mención que hacía que el relleno sanitario no cumplía exactamente las certificaciones que hubo en el presidente municipal. No, sí, ahí tuvimos como que hace tres semanas, ¿no? Se nos dañaron dos máquinas y sí tenemos un poco de retraso, entonces tenemos que cumplir y recuperar ese retraso y lo vamos a hacer. Lo que es si rentamos una excavadora, digo una D7, ¿no? Máquina pesada para compactar la basura y la tierra, ¿no? Pero esa se nos dañó también de renta, dos días después tuvimos que rentar otra, pero fue todo un tema de cosas que no nos funcionó, pero ya recuperamos la próxima semana una máquina de nosotros y la otra en 10, 15 días. Así que eso lo invito a venir en un mes, va a estar perfectamente en... Como siempre lo hemos tenido, entonces, ¿te acuerdas? Hicimos muchos videos contigo con muchos medios, estaba muy bien, ¿no? No estaba cerrado como en Sayula, como en Tequila, como en muchos municipios de aquí del estado de Jalisco, ¿no? Nosotros ni un día, solo el día que se cerró la entrada, ¿no? Por tema de tormenta, de que el huracán, ¿no? Fue un poste, eso. Pero si no, hemos siempre recibido, así no sé por qué está diciendo para mí que no son... no es la realidad, ¿no? No voy a decir que son mentiras porque a lo mejor no tiene la buena información de parte de su gente, por eso lo invito a venir y que vaya, lo invito sin problema en diciembre, cuando quiera. Estamos... De hecho, por la vez que subimos, estaba completamente... Sí, estaba... No, no, no. Comparado, por ejemplo, al de Sayula, que desde la carretera te das cuenta de los cerdos... No. Y sí, hemos tenido también algunas... Tenemos que hacer algunos cambios de parte de Semadet, pero lo estamos haciendo. Tenemos... no, no... Lo vamos a hacer... ¿Tenemos las indicaciones? ¿Qué marca Semadet? Es lo más normal, vienen, te hacen un reporte, voy aquí, está bien, pero tienes que cerrar, tienes que poner tanto, lo hacemos, nosotros cumplimos. A ver, no me interesa que me cierren el relleno sanitario, es como que... como si te... es que era en tu casa, ¿no? ¿Dónde vas a dormir, no? Lo mismo el relleno, ¿dónde tiramos la basura? No, no, eso es nuestra prioridad, el relleno sanitario. Hace mucho tiempo Semadet no les ha hecho una observación, no les ha... Biciclé a intentos de clausura, ni nada por el estilo, ¿no? No, hemos tenido una clausura parcial una vez, pero la estamos trabajando, así que no... Sí, nada que... No, sí, está... Estamos en procedimiento de mejorar todo eso y de levantar todo eso. ¿Qué lleves? Incluso en el video que hicimos, hacíamos una comparación, ¿cómo estaba el relleno sanitario antes de que llegara la empresa? ¿Y cómo estaba? Sí. Y antes, pues, estaban... Ah, no tiene que haber... No se podía ni caminar. Pero sí, te digo, sí, por ejemplo, es que es mucha basura. ¿Cuánta basura tenemos al día? Más de 150 promedores. Y el domingo 250. Entonces, te imaginas, si no compactamos, ponle 15 días. No. Pues tienes ya muchísima basura. Entonces, sí se ve, sí es impresionante. Es lo que tenemos. Entonces, sí tenemos retraso. No digo que no, pero podemos explicarlo. Y vamos a hacer todo para que sea bien, para que cumpliera al 100%. Entonces, yo no estoy preocupado por eso. Pero a lo mejor el presidente está preocupado, ¿no? Porque es un tema que le gusta mucho desde muchos años. Pero que se despreocupe de eso, no hay problema. Con el atraso que tenemos ahorita en el relleno sanitario, la ciudadanía no se ha visto afectada, ¿no? O sea, estamos, exacto, ni el servicio, ni la ciudadanía. Me refiero al ciudadano que va y lleva sus desechos al relleno sanitario, nunca se le ha impedido que tiren su basura. O sea, tenemos un atraso, pero el servicio se sigue dando. Y se le está dando la solución al atraso que tenemos. Entonces, obviamente no vas a ver el tiradero como hace 5 o 10 años atrás. De acuerdo a la cantidad que estamos recibiendo diaria de toneladas de basura, obviamente el tiradero se está llenando, ¿no? Pues es normal. Estamos recibiendo basura diaria. Pero estamos en... Y es como que todos los días hay que limpiarla. Sí, hay que dar mantenimiento. Y justamente con el huracán, pues se nos llenó en el... Tenemos una laguna, ¿no? Donde caen los lixiviados, que son los líquidos, ¿no? Que salen. Y si se nos llenó de basura, y si se nos afectó un poco. Entonces tenemos que rentar una grúa especial para sacarlo. Esos son daños de la naturaleza. No podemos hacer nada, ¿no? No creo que nos van a quitar la concesión por eso. Pero sí le estamos dando seguimiento y soluciones. Así que no, no le veo problema a ese tema, la verdad. Sí, mira, pues igual hacer la invitación a la ciudadanía. Las mismas recomendaciones de siempre. Si requerimos de su apoyo, que nos saquen la basura en tiempo y forma. Si ya pasó el camión, que no lo vuelvan a sacar para que nos ayuden con la imagen de limpieza de la ciudadanía. Es todo. Y pues un poco de comprensión. Sí entendemos que es una molestia. La basura huele. La basura da mal aspecto. Y pues es un foco de infección. Sí, pedimos una disculpa por los atrasos que hemos tenido. Que se han sido atrasos por unidades descomposturas, no por ganas de no hacerlo. Una disculpa y pues que nos comprometemos a tratar de hacer todavía mejor día con día el trabajo que nos corresponde. Sí, exactamente, Gume. Que nos tengan paciencia, pero tampoco que yo creo yo quisiera que no nos tuvieran agresividad. Porque a veces salimos, ahorita hay un señor que dicen, que pasó, que sí, hay basura por aquí, por ahí. Y platicamos con él 15 minutos y al final como que mejoramos su versión y a lo mejor no lo convencimos. Pero dijimos, ah, vamos a subirnos contigo en un día, en la próxima semana y a ver dónde, ¿no? Para nada más que no sean agresivos con nosotros. Entiendo que con tantos temas de medios, de redes sociales, tienen una percepción negativa de la empresa. Pero no deberían. Nosotros estamos aquí para servir y para mejorar el servicio. Lo único, el único mensaje. Sí, y platicamos. Y no es un tema sencillo, porque si haces la recolección necesitas muchos camiones, mucha gente, es mucha operación, es una empresa que hay que seguir día a día. Y yo creo que así es, el municipio se puede concentrar en otros asuntos, ¿no? Y es mejor, yo pienso que es mejor seguir así para todos, ¿no? Para el bien de todos, pero es mi punto de vista. El municipio ya no podía mover. El municipio ya no podía mover.